Yo espero tratar de estar bien, de tratar de sumar para el equipo, donde me toque. Obviamente uno siempre quiere jugar en la realidad, pero bueno, es el técnico que decide y creo que pone siempre a los mejores, así que trataremos de estar todos bien y si nos llama para jugar de arranque mejor y si no, bueno, cortar los míos si me toca entrar. Sí, creo que mal no estamos tampoco porque estamos terceros, estamos cerca del puntero, así que no creo que estemos mal. Obviamente la tenemos que encontrar en la realidad, pero tampoco es que estamos en una zona de la tabla de mitad para abajo. Creo que el factor, el cambio del técnico, la forma de laburar, el cambio de idea, seguramente tiene su tiempo. Poco a poco lo vamos a ir adaptándolo, lo estamos haciendo. Lleva su tiempo como todo cambio, así que, pero bueno, como te digo, mal no estamos en la tabla ni tampoco posicionado. Es un partido de campeonato que es importante porque, bueno, vinimos de perder. Acá de los Cádiz queremos conseguir los tres puntos. Lo único que se habla, tratar de hacer un gran partido, obviamente, también se habla del campo, que creo que es algo primordial en todo esto, pero bueno, trataremos de estar a la altura de lo que es el partido y de lo que es el rival. El Club León en los últimos años se ha hecho muy importante que, bueno, que pelea siempre los campeonatos, o al menos pelea hasta el final, en la liguilla. Por eso la decisión que tuve de venir, trataremos de, bueno, de seguir por esa senda. Creo que plantel hay, se están haciendo las cosas bien en todo sentido, así que trataremos de aprovechar estas cosas para, bueno, para llegar al final del campeonato, al final de liguilla. Tratar al menos llegar al último partido después, como todo al final, son difíciles. Pero bueno, la idea es tratar de llegar al último partido. El Club León en los últimos años se ha hecho muy importante que, bueno, que pelea siempre los campeonatos, o al menos pelea hasta el final, en la liguilla. Por eso la decisión que tuve de venir, trataremos de, bueno, de seguir por esa senda. Creo que plantel hay, se están haciendo las cosas bien en todo sentido, así que trataremos de aprovechar estas cosas para, bueno, para llegar al final del campeonato, al final de liguilla. Tratar al menos llegar al último partido después, como todo al final, son difíciles. Pero bueno, la idea es tratar de llegar al último partido. Gracias. Gracias.